bienvenidos a los resultados de costa rica del lunes 11 de abril del 2020 29 40 00 28 24 0 5 13 04 02 11 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.